¡Suscríbete al canal! Me derribaron y me persiguieron unos hombres que querían cortarme la cabeza. He realizado 28 misiones, pero nada de eso me asustó tanto como lo que vi en ese búnker. Es fácil verlos como monstruos, pero solo son hombres. No es humano. No ha aparecido ningún búnker en las imágenes del satélite. Puedo llevarlos hasta él. La seguridad de mis hombres es primordial. Déjate de jueguecitos. ¡Soldado caído! Está aquí. ¿Cuántos puede haber? Hay todo un ejército. Maten a todo lo que chille. ¡Prepárate, hijo de la guerra! ¡De patatas! ¡Murale! ¡Prepárate, hijo de la guerra! ¡No! ¡Prepárate, hijo de la guerra! ¡Premárate!